¿Para qué sirve la normalización de competencias laborales? Aportan información en la estructuración del marco nacional de cualificaciones. Son soporte para la elaboración del diseño de programas de formación del SENA y entidades de formación para el trabajo. Certifica las competencias laborales de las personas y son usadas para la gestión del talento humano por competencias.